Resulta que ahora nada valgó para ti Después que en cuerpo y alma he entregado a ti Te dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida, mira Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor, que irte es lo mejor Entonces ¿para qué tantas mentiras mirar? Adelante, puedes irte, tú y tu amante Que sean felices, sé que es joven y muy bonita Que estoy equivocada, eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida, mira Te vas a arrepentir, ya lo verás Vas a sufrir al comprender un día de tantos Vas a llorar por mí, yo sé que sí Vas a vivir el resto así de tus quebrantos Y entonces no podría ser yo jamás algo por ti Quizá yo ya no esté para decirte pena a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te vas será un error Lo vas a lamentar, vas a saber en realidad Que como yo jamás te quito Que fue por interés, no por amor Que se burló de ti, de mí De lo que hizo Y entonces no podría ser yo jamás algo por ti Quizá yo ya no esté para decirte ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te vas será un error Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Hoy que al fin vivo contenta, te cruzas en mi camino y me preguntas si eres el tonto que está dormido. Ese tonto que llamas fue quien te borró de mí, supo darme los detalles y el cariño que nunca tuve de repetir. Da la vuelta y no regreses, tu amor quedó muy aparte. Como te lo di una vez y lo desaprovechaste. Con el vivo lo que nunca imaginé, con el cierto lo que antes no sentí. Él me llena de ternura, sus caricias con mi cura y sin él no sé vivir. Con él ya no ciego penas ni temores y mi dicha se la debo solver. Es mejor que tú y en todo te superas y al final fue buena suerte que te fueras. Porque por eso estoy con él. Da la vuelta y no regreses. Da la vuelta y no regreses, tu amor quedó muy aparte. Da la vuelta y no regreses, tu amor quedó muy aparte. Como te lo di una vez y lo desaprovechaste. Con él vivo lo que nunca imaginé, con él siento lo que antes no sentí. Él me llena de ternura, sus caricias son mi cura y sin él no sé vivir. Con él ya no ciego penas ni temores, mi dicha se la debo solver. Es mejor que tú y en todo te superas y al final fue buena suerte que te fueras. Porque por eso estoy con él, con él, con él, con él. ¿Qué alboroto trae conmigo? ¿Cómo les está calando? En el negocio de grandes, la señora está rifando. Ahí me traen de boca en boca. Quieren quitarme del mando. Todos publican mi nombre, muchos con malas noticias. Que no hayan como quemarme, mientras me muero de risa. Siganme dando más fama, yo los miro de aquí arriba. Sigan moviendo las jetas, la saliva están girando. Sigan poniéndome peros, sigan buscándome el clavo. Búsquenle hasta que se encuentren los ovarios que me cargo. Dicen que viene la jefa, miren como estoy temblando. No sé de quién serán jefas, si nadie les hace caso. Las que dicen ser reinas, son de un pueblo abandonado. Si el señor de los cielos, el que me puso en el puesto. No me quitaran del medio, eso yo si se lo apuesto. La señora está rifando, y me voy cuando yo quiero. No le busquen pesta el gas, si saben que van a hallarle. Pa' que se meten conmigo, si no me meto con nadie. Si querían que contestar, ahora vamos a atorarle. Sigan moviendo las jetas, la saliva están girando. Sigan poniéndome peros, sigan buscándome el clavo. Búsquenle hasta que se encuentren los ovarios que me cargo. Cierrame las puertas en la cara, pásame con otro por enfrente. Grítame no con la mirada, para ver si dejo de quererte. Vuelveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito. Para ver si en todas las paredes, dejo de escribirte necesito. Ya lo sé. Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te influe, no vas a volver. Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos, se lo hago entender. Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Mírame, mírame. Dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. Mírame, 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 mírame. Ya lo sé, que aunque chore, te pidan, te implore, no vas a volver Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Mírame, dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver ¿Sabes? Disculpe el atrevimiento, pero es que me gustas mucho desde hace tiempo Sí, yo sé que no eres libre, pero podemos ser discretos, vernos de vez en cuando, de contrabando Te prometo discreción ante la gente, soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti, oh sí Te prometo no mancharte la camisa, no pedirte más amores si estás deprisa Te comprenderé Pero amame Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame Te prometo no dejar ninguna huella, ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente y esperar a que tú regreses a mí Paciencia, esperé hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Y que me amarás Y que me amarás Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame Aunque sea contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame Sé que soy muy atrevida al oficerte una relación contrabando Pero me gustas tanto, que me conformo con verte de vez en cuando Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame ¿Qué dices? Gracias Gracias. Gracias. Hello. Oyes, solo te hablo para decirte que mi amor ya pidió mi mano y se casará conmigo, porque tú siempre fuiste la otra. ¿Y quién dice que no seguiré siendo la otra? Al fin, que eso no se gasta, querida socia. Querida socia, lo querramos o no, compartimos las dos al mismo hombre. Querida socia, tú eres la noviecita, la recatadita, y yo la amante sin nombre. Querida socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste, pero hoy debo decirlo. Que aunque él viva contigo, seguirá siendo mío, vamos a compartirlo. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. Como ves, si cerramos el trato, y en la última cláusula, le aumentamos tantito. Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. Como ves, si cerramos el trato, y en la última cláusula, le aumentamos tantito. Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. Y en verdad deseo que te haya bonito, si no es así, no has, no vienes a volver. No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto. ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha, si crees que otra se ha de amarte por completo? ¿Por qué no empatas, ni le buscas, ni le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás te dice si te quiera más que yo. Quizás te haga más feliz en el amor. Haz tu maleta y vete con ella. ¿Por qué no le calas, si resulta de una vez te felicito? Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Cálele, mijo Tenemos que hablar de mujer Hay que dejar unas cosas en claro Aunque te guste tienes que entender Lo que es mío es mío y no voy a soltar Voy a pelear y defender mi honor Soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para tarantalo Porque si te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sinectrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viendo en la plena juventud Tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no te dejará pues saber quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Este es mi hombre y yo su gran señora No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para tarantalo Lo que si te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sinectrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará pues saber quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Vieja Pioja Ya me acabé dos cartones Tomé tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Y el olvido tan testarudo Parece que viene burro Y el olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Me está haciendo tonto En alguna esquina En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Mientras yo Me muero No llega el olvido Mientras yo Gracias. 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 Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y en esa me cae Unforgettable, baby Resulta que ahora nada valgo para ti Después que en cuerpo y alma he entregado a ti Te dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Mira Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor, que irte es lo mejor Entonces, ¿para qué tantas mentiras mirar? Adelante, puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Y muy bonita Sus amores Tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Mira Te vas a arrepentir, ya lo verás Vas a sufrir al comprender un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí vas a vivir el resto así De tus quebrantos Y entonces no podría ser yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte pena a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas será un error Lo vas a lamentar Vas a saber en realidad Que como yo jamás te quito Que fue por interés no por amor Que se burló de ti, de mí De lo que hizo Y entonces no podría ser yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero Pero tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas será un error Yo sé que ella es muy joven Oh, yeah So, yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Con él! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! Oyes, solo te hablo para decirte que mi amor ya pidió mi mano y se casará conmigo, porque tú siempre fuiste la otra. ¿Y quién dice que no seguiré siendo la otra? Al fin, que eso no se gasta, querida socia. Querida socia, lo querramos o no, compartimos las dos al mismo hombre. Querida socia, tú eres la noviecita, la recatadita, yo la amante sin nombre. Querida socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste, pero hoy debo decirlo, que aunque el viva contigo, seguirá siendo mío, vamos a compartirlo. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. Como ves, si cerramos el trato, y en la última cláusula, le aumentamos tantito. Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. Como ves, si cerramos el trato, y en la última cláusula, le aumentamos tantito. Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. Que de miseria, aunque estés viviendo en la plena juventud, yo tengo experiencia, y la familia es mía. Vas a robar, porque yo me gané, aunque ella es esa intrusa, que se acomoda. Él no me deja, pues, a ver quién es quién. Si la que con sus hijos tiene la corona, vas a resbalarte por otro rincón. Este es mi hombre, y yo soy gran señora. No sé cómo entraste, no sé cuándo fue, no sé qué diste para atarantarlo. Lo que sí te digo es que aquí somos tres, y este triangulito no me está gustando. Vas a comprender y respetar quién soy, si no es por las buenas, pues será madrazo. Se necesita más que una cara bonita, se necesita más que un cuerpo de estrellas. Se necesita más que una mente perdida, para ser esa intrusa que me se ría. Y aunque estés viviendo en la plena juventud, yo tengo la experiencia, y la familia es mía. Vas a robar, porque yo me gané, aunque seas esa intrusa, que se le acomoda. Él no me dejará, pues, a ver quién es quién. Soy la que con sus hijos tiene la corona. Vas a resbalarte por otro rincón, porque este es mi hombre, y yo su gran señora. Vieja Pioja Ven a tomar una casa. ¡Vaja! No me işte muy bien. No me existo niồn, me una novia. Además, no me había متil. No te digo ni謝ngo. No te digo ni deformar tu fin. No te digo ni noche. O peor ni chao niDIO. No te digo niña, ni boca. No te digo niña. No te digo niña. No te digo ni הocES. Porque al fin vivo contenta Te cruzas en mi camino Y me preguntas quién es El tonto que está conmigo Y ese tonto que te llamas Fue quien devoró de mí Supo darme los detalles y el cariño Que nunca tuve de ti Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y yo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha es la debo suer Es mejor que tú y en todo te superar Y al final fue buena suerte que te fuera Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha es la debo suer Es mejor que tú y en todo te superar Y al final fue buena suerte que te fuera Porque por eso estoy con él 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 Gracias. 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 Gracias.